Atención, Cali, vamos a tener también una experiencia de retiro espiritual. 28, 29 y 30 de octubre, nos vamos el viernes, llegamos allá en la noche y trabajamos toda la noche, viernes, sábado y domingo. Te invitamos a ti que vives en Cali o los que están en los departamentos cercanos, aprovecha esta oportunidad. Así como en un ambiente de estos, hacemos una experiencia de retiro, ya hicimos una en Bogotá, maravillosa, transformadora. Y ahora también queremos hacerla de viva que tanta gente del valle y de los departamentos cercanos quieren participar. Llamen ya al canal Cristovisión, una experiencia de retiro espiritual, estar con el Señor, en silencio, celebrando, predicando, descubriendo su amor y su misericordia. Llama ya al 747-0710 e inscríbete en Cali. Allá estaremos.